No subo los dientes... No subo los dientes... ¡Ah! ¡Un momento maricón! ¡Meryl! ¡Saca de los dientes! ¿Dónde te culiaba? ¿Ese de aquí? ¡Ese maricón culiado! ¡Perdí que se pusieron el pecho por la rechucha! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Te debería pescar ahora Merrill, no quiesas por mí Escena de sexo? No, mentira Ahora escupe, vomita, perra Merrill Merrill Don't go Merrill Ahí está Merrill Merrill It's not I mean Thank you ¿Estás bien, Meryl? Hey, uh... Si es bien, llamame Johnny. ¿Por qué él también tiene un logotipo de Foxhub? No me di cuenta. Pescan a Snape por la rechucha, perra culo. Oh, unless the light is put, the shadow cannot be erased. So long as there is light, there is shadow. To return everything to normal, the light must be extinguished. And when that happens, you will be too. No, 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 no. I'm here to load my new cars. That's the buggy. No, 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 no. Shhh! It's so hot that way. It's a buggy. Ew. Like I said, we pride ourselves on serpents. Ew. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Puta me dio pena, wey Sigamos Acá va a ver si esta hora se pone mejor y mejor Vamos a guardarla acá Por si acaso No me quedo ya la sorpresita después Listo para entrar el juego, no para que la consola... Ah, otra vez Pongo pausa Volvamos Bueno, hace más frío que la puta madre Vamos, carga, carga Misión de briefión Espero que no salga la animación, que la niña haga hacer los juegos Ay puta de mierda Ya bueno, la vamos a dejar para ver que dice Eso no se puede hacer No, al fin la puta hizo caso de tapar la puta olla Para que mierda que nos traí su novio No se puede hacer la niña que la niña queλα de nuevo ... y heavy weapons, but the WMDs are still under JD's control. ... That's where Rex comes in. ... I know where to find nukes they don't control. ... Vamp, how long until Rex is ready? ... All that's left is the final check. ... We've identified JD's location through GW and abandoned 20th Century Satellite Orbit. ... Disguised as debris. ... A clever place to hide. ... Hmm... Satellite Orbit. ... With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time they realize what's happening, it'll all be over. Once JD, the core AI is destroyed. ... GW's priority will rise to one, and all the systems under JD's control will then be ours to command. ... Now go, prepare our haven. ... Yes, boss. ... What the devil is this? ... ... A video feed from the Mark II cuts off here. ... Huh? ... ... ... A video feed from the Mark II cuts off here. ... 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 ...y el código y el código... ...y knew I'd heard that name before... GW was one of the Patriot cell AIs. It was installed on Arsenal gear. Emma's worm should've put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. Es un lugar de deslizaje GW fue escrito como LOST mientras todavía se quedó en el Usando el que los líquidos interferió con el A.I. desde el interior Él hizo contact bajo el guía de genético de Big Boss Incluso el sistema de defensa de A.I. fue mentir El A.I. El A.I.